Ya ha pasado más de una semana desde la última vez que hemos hablado del personaje de Roblox llamado Demon, que ya saben que nos causó mucha curiosidad la última vez que supimos de él. Desde ese momento hemos estado intentando investigar para poder dar con su paradero y tal vez tener más noticias acerca de este misterioso ser, pero hasta el momento no habíamos encontrado nada que sea completamente relevante. Curiosamente hoy me llegó un mensaje de un suscriptor que estoy seguro a muchos de ustedes les va a interesar al igual que a mí, pues en este mensaje trae noticias acerca de lo último que ha estado haciendo este personaje. Al parecer Demon.exe me está invitando a su propio mundo. Esto puede ser una trampa, aunque no estoy seguro del todo. Aquí les muestro el mensaje que me envió el suscriptor y dice lo siguiente. Hola San, esto es urgente. Discúlpame que no me presente primero, pero lo que te voy a contar es muy importante. Estaba jugando a Roblox y busqué al personaje Demon.exe y encontré un mensaje terrible en su perfil. Te cuento esto porque ese mensaje era para ti. Ten cuidado, soy subfiel me dice, nos vemos. Un saludo también para él y muchas gracias por el mensaje. Ahora que ya hemos leído esto y que ustedes también ya saben lo que se trae este Demon, vamos a investigar un poco más. Y para ello vamos a visitar su perfil a ver qué nuevas noticias podemos encontrar. Ya nos encontramos en Roblox, pero esto no es tan fácil como parece. Hay muchas dudas que aún tengo y sobre todo no sé si esto se trate de alguna especie de artimaña por parte de este personaje. Vamos a buscar a Demon.exe y voy a poner aquí en jugadores. Vamos a ver si lo encontramos a la primera. Y miren nada más, ya hay varios personajes. Me pregunto cuál de todos ellos es porque tienen el nick muy parecidos. Solamente que el primero me imagino que este debe ser. Vamos a darle clic en Demon-exe y vamos a ver si lo encontramos. Aquí ha puesto un nick que me llama mucho la atención. Dice lo siguiente. Sant, te espero en mi mundo y a continuación se está riendo. Él debe ser. Vamos a seguir buscando un poco más de información en su perfil. Voy a darle aquí en creaciones. Este debe ser su mapa. Aquí tenemos dos mapas que él ha creado. Aquí también hay un mapa con una carita de diablito. Y ahora vamos a ver. Dice bienvenido a mi mundo. Podrás entrar, pero no. Y hay una palabra que no ha logrado terminar, pero no. Y empieza con S. Podemos pensar que se trata de no podrás salir. Pero bueno, a ver, un poco más por aquí. En la descripción dice. Seguro que quieres entrar a mi mapa. Y nuevamente pone esa risa que nos está dando un poco de pánico. Le vamos a dar clic a jugar. Y a continuación nos vamos todos compañeros al mapa de Demon.exe. Bueno, colegas, ya estamos aquí. Pero, ¿qué es esto? Está súper escalofriante. Y miren nada más. A primera vista podemos notar que hay muchos personajes de Demon.exe por todos lados. Ok. Y sobre todo, ese personaje gigante que está detrás nuestro. Me pregunto si todos ellos son familia de Demon. Hay también un personaje oscuro gigante que está del otro lado. Al parecer son una especie de guardianes que están muy cerca a la casa central que también está frente a nosotros. Esto lo que tenemos aquí al lado derecho parece una especie de cementerio. Bueno, creo que sí es un cementerio. Miren todo. Hay un esqueleto por aquí. Hay otro personaje también que está sentado. ¡Qué bueno! Pero, ¿qué es? ¡No! Miren al personaje que está también en la pared. Y este fuego hay otro demon que está arriba del mástil. Otro esqueleto también por aquí. Y hay un personaje que está en una silla justo frente a nosotros. Y ahora nos vamos a acercar un poco para poder averiguar de quién se trata. Me pregunto si Demon estará en este momento en su mapa o tal vez habremos llegado en el momento exacto en el que él nos encuentra. En el que él tal vez ha salido. Nos acercamos un poco. Miren nada más compañeros. Está llevando una especie de hoja y un dibujo a la vez en su mano. Tiene un... Tiene... No me fijé bien pero parece que tiene una especie de voucher o credencial. Que está colgando ahí en el cuello. Pero tal vez puede ser... Podemos encontrar tal vez ahí la pista para el misterio porque había un hombre. De todas formas vamos a tener que regresar para averiguar un poco más. Ahora nos vamos a ir hasta aquí cerca del otro personaje gigante. Que está justo del otro lado. Como pueden ver en la otra esquina se encuentra el otro Demon super gigante. Aquí hay más... Aquí hay más Demon pero... Me parece que son... Me parece que solo son estatuas. O sea... No se mueve. Nadie se mueve. Y esta cara sí que está súper tenebrosa. Esta carita sí está súper tenebrosa. Aquí también hay otro Demon. Pero esto también... O sea... Parece que son una especie de estatuas. Esta calaverita que está aquí también está un poco escalofriante. Hay dos personajes de Roblox en el suelo. Y están justo frente al otro personaje oscuro. ¿Quién es? A ver. Vamos a ver. Se me hace conocida. Se me hace conocida. O sea... Díganme en los comentarios si conocen a... A... Algunos de estos personajes que están por aquí compañeros. Porque la verdad es que me he quedado muy sorprendido. Ya de por sí. De solo ver el cielo. Como se está moviendo por todos lados. Más ese sonido de campanas. Está todo la verdad escalofriante. Vamos. Tenemos que seguir buscando. Porque tal vez por aquí podemos encontrar a Demon. Y tenemos que preguntarle. ¿Por qué nos ha invitado a su mapa? ¿Y por qué ha estado apareciendo en nuestras últimas partidas que hemos jugado en Roblox? Vamos a subir en este momento hasta su casa. ¿Qué hay por aquí? Miren. Justo delante de nosotros. ¡Ay! ¿Qué es lo que ha pasado aquí compañeros? Lo que parece es que en este mundo se han enfrentado dos equipos. Seguramente uno debe ser el equipo del bien. Que ha intentado eliminar a Demon y a todos sus secuaces. Pero al parecer no ha podido. Miren. Aquí hay más estatuas. ¿Y qué es esto por aquí? Hay unos cráneos que no sé de qué son. Pero parecen algunos animales que no hemos visto nunca por aquí en estos mapas. Estas cadenas también. Observen por aquí. Se ha quedado una persona. Lo han encadenado compañeros. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado en este mundo colegas? ¿Alguno de ustedes tiene una teoría de qué es lo que está sucediendo? Si tienen alguna teoría déjenlo en los comentarios para poder leerlo después y poder averiguar el misterio de este mundo. También hay un noob por aquí. Miren su carita. Está súper triste. Y bueno. ¿Por qué no? Pero miren lo que le ha pasado. Demon. Te tenemos que encontrar. Y tienes que explicarnos qué ha pasado aquí. Vamos a entrar a la casa. Pero antes. A ver. ¿Me parece? ¿O acabo de ver algo? ¡Sí! Esto. Esto. A ver. Esta casa por aquí. Tal vez hay algo. Tenemos que revisar todos los rincones. Pasamos a la siguiente habitación que está súper oscuro. Cada vez. Las habitaciones. Sí. No hay mucha iluminación. Y aquí hay un demon. No. A ver. Es. Es. Es una estatua. O sea. Pensábamos que era el real. Pero no. Es una estatua también. Es un poco difícil poder encontrar al verdadero personaje de demon. Porque hay estatuas por todos lados. O sea. Tenemos que buscar muy bien. A menos de que algunos de ellos se muevan. Vamos a poder saber si es el verdadero personaje. Aquí también hay otra estatua. Esto parece ser la cocina. Bueno. Entonces. Tenemos que seguir buscando una. A ver. Una chimenea por aquí. Una antorcha también guiándonos el paso. Esto. Esto es una puerta. ¿Qué pasa si cruzamos esta puerta? ¿A dónde nos lleva? Miren por ese lado. Hay otra especie de cabaña. Pero. No recuerdo haber visto esa cabaña en ningún lado. Una escalera también que nos lleva al techo de toda esta casa. No recuerdo haber visto esa casa que está justo frente a nosotros en este momento. Y parece ser que hay alguien que está cuidando la puerta. Así que compañeros. Hay muchos misterios por aquí. Parece que también no se encuentra el personaje de demon por ningún lado. Porque si no creo yo que ya lo hubiésemos encontrado. Vamos a ver un poco más de cerca. Pero creo que lo principal ahora es investigar la casa grande. Y después podríamos ir a resolver los misterios de la otra casa donde está ese personaje también sentado en la puerta. Entonces compañeros. Vamos a regresar rápidamente. Ya todo esto está poniéndose cada vez más misterioso. Están saliendo más preguntas de las que nosotros deberíamos responder. Y recuerden que si ustedes pueden ayudarnos amigos a resolver varios de estos misterios. Díganlo en la caja de comentarios para poder leer después las teorías que nos están compartiendo. Ok, por aquí tal vez no hay nadie. Muy bien. Ya hemos revisado creo en toda la primera planta. Y no hemos encontrado nada fuera de lo normal. Aparte por supuesto de estas estatuas. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es subir al siguiente nivel. Ok, por aquí también. Me pareció por ahí ver algo. Pero espero que no haya sido nada. Abrimos esto por aquí. Y justo del otro lado se puede ver también a ese personaje gigante. Me pregunto quién será. Hasta ahora me ha dado mucha curiosidad. Porque si está en el mundo de Demon. Es obviamente porque algo esconde. O tal vez es un nuevo misterio que vamos a tener que descubrir con todos ustedes compañeros. Ok, nos vamos. Seguimos buscando. La primera planta como ya habíamos revisado todo. Y no hemos encontrado nada. Pues vamos a pasar al siguiente nivel. Me pareció escuchar por aquí unas pisadas muy cerca. Podría ser acaso Demon o tal vez otro personaje está dentro de esta casa. Aparte de nosotros. Solo hay una manera de averiguarlo. A ver, unas escaleras que nos llevan hasta lo último ya de esta cabañita. Pero antes vamos a revisar. ¿Qué tenemos por aquí? Es una habitación muy oscura. Esta debe ser la habitación de Demon. Estoy 100% seguro. Esto debe ser. Vamos a seguir explorando. Algo me dice que estamos muy cerca de encontrar algo que sea completamente importante en este mapa. Así que compañeros síganme que tenemos que seguir buscando. Ya estamos. Este debe ser. Este es el tercer nivel. Ahí está Demon. Él es Demon compañeros. Está frente a nosotros a lo lejos. No sé si pueden verlo. Nos acercamos. Perfecto. Vamos Demon. Tienes que responder muchas de nuestras preguntas. Allá vamos a preguntarle y a decirle qué está sucediendo ahora. No me lo creo. ¿Pero qué es esto? No. No. Hay dos Demon. No. A ver. A ver. No. Temen ser seguramente estatuas igual que las anteriores que hemos visto. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Un tablero con velas y al costado. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me pareció. Me pareció ver que se estaban moviendo. Pero si son estatuas. ¿Cómo se puede? No. Si se mueven. No, 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 no. Tenemos que salir de aquí. Algo está pasando en esta casa. Algo que no es normal. Tenemos que salir de aquí, compañeros. Se mueven estas estatuas. Después de todo, no son estatuas. Entonces, ¿qué son? Sí se mueven. ¿Y qué hay en la otra habitación? Necesitamos ayuda. Alguien que nos pueda ayudar. Me parece que hay alguien por ahí. Ayuda, ayuda. He visto estatuas que se mueven. No. Pero si es. Es Catita. ¿Y qué hace Catita en la casa de Demon? Parece que esto ha sido un ritual para atraer a Catita nuevamente. Tenemos que salir urgente de esta casa. Estamos en peligro en esta cabaña, papus. Nos vamos a escapar rápidamente. Corre, Sam. Que tenemos que salirnos. Al parecer, todo lo que está aquí ha sido un ritual para atraer a Catita nuevamente a Roblox. Pues seguramente Demon debe haber estado planeando todo esto, compañeros. Tenemos que salir porque muy pronto seguramente va a llegar. Parece que ha dejado todo listo. Saltamos por aquí. Perfecto. Ya estamos afuera. Tenemos que alejarnos. Pero esto de aquí todavía no ha sido resuelto. Me han quedado muchísimas dudas. Solamente que ahora tenemos que quedar a salvo, colegas. Porque si viene Demon y nos encuentra aquí, pues ahí sí ya valimos. Vamos a saltar esa campana también. Me pregunto desde dónde vendrá el sonido. ¿Y quién sobre todo es ese personaje oscuro gigante que está cuidando las puertas de la cabaña de Demon, compañeros? Aquí estamos. La verdad es que esto ha sido un completo misterio para todos nosotros. ¿Qué es esto? ¿Por qué me ha salido una señal en estos momentos en mi cabeza? ¿Acaso esto significa que yo soy el próximo? Dime, colega, en los comentarios si has logrado resolver alguno de los misterios que se encuentra en el mundo de Demon. Si has visto algo curioso y quieres compartirlo con nosotros en los comentarios, dilo, compañero, para poder después leerlo y dejarle un super like a tu opinión. Ahora sí, colegas. Yo me despido. Hasta aquí llegó este video. Espero que les haya gustado mucho. Y recuerden, amigos, que si quieren una segunda parte revelando más misterios del mapa de Demon, no se olviden pedírmelo en los comentarios. Ahora sí, yo me despido. Soy Sam y conmigo será hasta la próxima. Bueno, es que sí, 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 es que llego a la próxima. Nos vemos, compañeros. ¡Suscríbete al canal!